qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo ver las fotos de whatsapp de una sola vez de esas fotos que te mandan una sola foto y no puedes volver a ver nunca más por lo tanto pues les voy a explicar cómo lo tienen que hacer lo primero es que tienen que desinstalar el whatsapp original no se olviden hacer una copia de seguridad si es que tiene conversaciones importantes así que por lo tanto pues mueven la carpeta la copia de seguridad y a continuación vamos a ingresar la página web que se llama whatsapp mods punto net vamos a descargar cualquiera de esos mods de whatsapp a su gusto prácticamente ya sea el whatsapp o whatsapp o lo que sea y a continuación vamos en la parte donde dice downloads y simplemente le damos download link y elegimos el que dice com punto whatsapp esperamos un tiempo y descargamos a continuación el archivo dándole a escribir ahí donde dice click download link una vez ahí descargado lo que vamos a hacer es instalar la aplicación asegúrese de que la aplicación de whatsapp lo tengan desinstalado ya que ese es un mod no oficial y una vez aquí nos va a aparecer los registros y todo probablemente tenga que volver a colocar su número y desde ahí vamos a darle donde dice mods ahí como pueden apreciar y en la parte donde dice seguridad y privacidad en la segunda opción que aparece ahí le damos anti una sola vez esa es la función que podemos hasta descargar la foto de una sola vez y podemos ver cuantas veces quieras a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ver una foto de una sola vez y pues como obviamente en la grabación no permiten hacer captores de pantalla ni nada ahí ustedes pueden ver de que ahí le guarde la foto en la galería y pues podemos ingresar ya a la galería y ahí ya enviaron la foto de una sola vez y es bastante sencillo aunque no le puedo explicarle completamente el proceso debido por política de whatsapp pero ahí como pueden ver yo estoy viendo varias veces la misma foto de una sola vez y pues es normal que de pronto le aparezca eso abierto y simplemente cerra completamente whatsapp volver a ingresar y ya con eso pueden ver las fotos cuantas veces quiera o el vídeo cuantas veces quiera espero que les haya gustado este vídeo háganme saberlo con un like suscríbete a ti de la campanita en todos y nos vemos para la próxima